Música Y esto es para ustedes, el Pocurri Soberano Música Para la raza de San Jerónimo Y la raza grita de Chicaita, comareño Música ¡Cosaracuénselo, pállalo! Música Y de aquí nos vamos Hasta Cerro del Aire, sí señor Música Apuros, apurosura, Gallo Pé Música 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 ¿Dónde están los recién casados? Música Música Para que sigan bailando, para que sigan tomando su cervecita y no se les suda a esa cabecita Nos seguimos con la otra, dice... Música 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 Te llevamos en el alma y en el corazón Música 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 Arriba los sombreros mi gente, arriba los sombreros Todo el mundo con los sombreros arriba Sombreros arriba, sombreros arriba Sombreros arriba, sombreros arriba Sombreros arriba, sombreros arriba Las manos arriba, bailando y gozando en esta noche Dice ¡Gracias! Y seguimos bailando En San Jerónimo, sí señor Música ¡Gracias! ¡Gracias! Para la señora del metal Así la baila Sobreros arriba, bailando y gozando en esta noche ¡Gracias! 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 ¡Ay, bárbaro, qué bonito!